MUCHACHOS, MIREN POR QUÉ, VERDADITA. NOSOTROS ESTAMOS FELICES DE RECIBIR EN NUESTRA CASITA A UNA CARIDÍSIMA AMIGA A QUIEN VEMOS, BUENO, A QUIEN VEÍAMOS Y VAMOS A VOLVER A VER EN LA PANTALLA DE TELEMUNDO EN LA NUEVA TEMPORADA DEL SEÑOR DE LOS CIELOS, ELLA ES FERNANDA CASTILLO. BRAVO. GUAPA, TALENTOSA Y NOS ENCANTA TENERTE EN CASA. LA VERDAD QUE SÍ, NOS ENCANTA RECIBIRTE, FERNANDA, Y ESTE PRÓXIMO LUNES SE ESTRENA ESTA NUEVA TEMPORADA DEL SEÑOR DE LOS CIELOS, CUÉNTANOS UN POQUITO CÓMO HAN SIDO TODAS ESAS GRABACIONES Y OBVIO EL RENCUENTRO DE TODO EL ELENCO. SÍ, EL RENCUENTRO. SÍ, VERDAD. YA SE HA VUELTO, DESPUÉS DE LOS AÑOS, COMO TE VAS DE VACACIONES Y REGRESAS A LA PREBA, CON LOS AMIGOS DE NUEVO. CÓMO HACIÓN. HA SIDO INCREÍBLE. ESTA TEMPORADA YA LA HEMOS GRABADO DEL AÑO PASADO, PERO AHORA YA LA TENEMOS Y ENTONCES YA ESTÁ PARA EL PÚBLICO Y PARA NOSOTROS TAMBIÉN QUE EL OTRO DÍA ESTÁBAMOS VIENDO UNAS IMAGENES Y DECÍAMOS, YO HICE ESO. AH, TÍPICO. ME LO SIGUEN CONTANDO, ENTONCES MUY CONTENTOS, MUY EMOCIONADOS DE QUE EL PÚBLICO NOS SIGA DEJANDO ENTRAR A SUS CASAS DE QUE ESTÁN ANSIOSOS DE LLEGAR LA NUEVA TEMPORADA. ES UNA TEMPORADA LARGA? NO, ES UNA TEMPORADA CORTA. PERO NOS DEJASTE EN ASCUAS, O SEA, PENDIENTE, EN LA RECIENTE TEMPORADA, CUANDO ESTABAS CON VÍCTOR, QUE SI TU EMBARAZO Y TODO ESO, REGRESAS CON EL SEÑOR DE LOS CIELOS, CUENTA CON MÍ, LA VERDAD ES QUE... SUELTA LA SOPA. EL PÚBLICO EL VIAJE DEL PERSONAJE, DESPUÉS DE TODO LO QUE LE HA PASADO Y LO QUE HE APRENDIDO, ES COMO LE PASA MUCHAS MUJERES QUE DICEN, BUENO, TAL VEZ ESTE NO ES EL QUE ME TRATA A MÍ, Y EL QUE COMO DECÍAN, ME VALORAS, VETE CON EL QUE TE QUIERA, NO CON QUIEN TU QUIERAS, ENTONCES, MÓNICA, A VER SI ESO LE FUNCIONA A ELLA, QUE ES UNA MUJER COMO TAN FUERTE Y COMO TAN DE ENTRAÑA, A VER SI A ELLA LE FUNCIONA, PERO VA A TOMAR ESTA NUEVA CARRERA EN SU VIDA DE DECIR CON EL QUE ME QUIERA Y AL QUE ME TRATE BIEN. ES DECIR, AL FINAL NO NOS DIJO NADA. NO, PUES SÍ, NO DIJO LA TAMBIÉN. OJÉN, PERO OJÉN QUE SEA, PORQUE REGRESAR CON EL SEÑOR DE LOS CIENOS NO CREO QUE TE VENDÍA NADA BIEN, TE HA TRAICIONADO TANTAS VECES, TE MATÓ A TUS HERMANOS. ELLA SE LO TOMA BIEN EN SERIO. PERO ES TAN BUENO. PERO ES QUE A LO MEJOR TIENE ALGO QUE INTERESA MUCHO. LO QUE SÍ SABEMOS ES QUE SE INTEGRAN NUEVOS PERSONAJES DENTRO DE LA NUEVA TEMPORADA DEL SEÑOR DE LOS CIELOS, VANESA VILLELAS, ESTÁ EN LA SERIE. ¿CÓMO HA SIDO LA INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS PERSONAJES Y QUÉ RELACIÓN QUIZÁS TIENEN USTEDES DOS EN LA TRAMA? ESTÁ INCREÍBLE, PORQUE LA VERDAD ES QUE VANESA ES UNA DE LAS ACTRICES QUE ENTRA, PERO HAY UN MONTÓN QUE ENTRAN EN ESTA TEMPORADA. MUY DIVERTIDO DE REPENTE QUE LLEGUE ALGUIEN MÁS Y DECIR CÓMO SE COMPORTA, MI PERSONAJE A ESTA PERSONA LLEVAMOS MUY BIEN, TENGO UNA SOLA ESCENA CON ELLA, CASI AL FINAL DE LA TEMPORADA. SE PELEAN? O ELA VA A SER, PARECE QUE VINE A METER DISCORDIA OTRA VEZ. DEMASIAS MUJERES, YA VAMOS MUJERES. ¿QUÉ DIFERENCIA VEMOS EN LA MÓNICA DE AHORA, EN ESTA NUEVA TEMPORADA, A LA ANTERIOR? CREO QUE ES UNA MÚNICA QUE HA IDO CRECIENDO, DE LA MÓNICA DEL PRINCIPIO QUE ERA ASÍ, ME CAÍSTE MAL Y TE DISPARO. QUÉ FUERTE. TE QUEDEMOS BIEN, VERDAD. HA IDO APRENDIENDO COSAS, SE HA VUELTO MÁS SENSIBLE, TIENE EL HIJO AHORA, DE ALGUNA MANERA SE HA VUELTO MADRE DE LAS HIJAS DE AURELIO. ENTONCES, AHORA QUIERE TRANQUILIDAD PARA SU HIJO Y QUIERE ESTABILIDAD PARA SER PESO POR PRIMERA VEZ, PERO A VER SI ESTA. CON AURELIO O SIN AURELIO? SIN AURELIO. LA VERDAD ES QUE A ESTA MUJER LE PUNCIONARÁ, ENTONCES ES EL VIAJE QUE VA A TENER ESTA MUJER DE REPENTE. TE ABURRIRÁ. EXACTO. VIAJE QUE YO CREO QUE POR ESO TANTAS MUJERES SE IDENTIFICA UN POQUITO CON ESTE PERSONAJE.